La mayor tragedia sucedida nunca en un centro escolar. Así comenzó el noticiero nocturno de Televisa al iniciar su emisión de este viernes para hablar del incendio en una guardería de Hermosillo, en Sonora, en la frontera con Estados Unidos, en las que murieron 31 niños y otros 24 están hospitalizados, algunos de ellos en estado crítico. Una noticia que antes de aparecer por televisión tuvo que ser cuidadosamente editada para no mostrar las dantescas imágenes de niños fallecidos y padres desesperados que llegaban desde la guardia, ABC de Hermosillo. El jardín de infancia, propiedad del Instituto Mexicano de la Seguridad Social, quedó completamente arrasado cuando explotó un garaje cercano que guardaba llantas y coches oficiales de las oficinas de hacienda de la ciudad. La voracidad del fuego se aceleró porque junto a los automóviles había varios depósitos de gasolina y material inflamable que extendieron las llamas rápidamente.